Bienvenidos a nuestra unidad 3, sesión 9 y 10, Proceso de Integración del Trabajador y Contrato Laboral. Veamos la siguiente imagen y respondamos. Bienvenido, ¿sabes qué hacer? ¿Cómo relacionamos esta pregunta con la imagen que tenemos enfrente? Para poder comprender un poco más de la importancia de los contenidos de estas sesiones, los invito a ingresar a ver el siguiente video. Al finalizar, nos responderemos. ¿Por qué es importante el proceso de incorporación del personal? Pensemos a ver el proceso de contratación, que es aquel que formaliza el vínculo laboral entre el empleador y el trabajo. A través de un contrato de trabajo, un documento, que evidencia la relación que hay entre una persona y la empresa. Los elementos básicos del contrato serán el empleador, el trabajador y el contrato. Otros elementos claves e importantes dentro del contrato es la remuneración, la prestación de servicios y la subordinación. En el caso de subordinación, encontraremos también la palabra de responsabilidad de ambas partes. Una vez que se formaliza el vínculo laboral, es decir, el contrato de trabajo, se generan obligaciones tanto para el empleador y el trabajador. En el caso del empleador, sus obligaciones serán cumplir con los beneficios laborales legales, igualdad de trato y oportunidades y velar por el reglamento interno y el RIS. El empleador también adquiere obligaciones como prestar de manera efectiva el servicio que brinda, subordinación entre el empleado y el cumplimiento del RIS y del RIS. Revisemos las normas generales, que son muy importantes en la aplicación de un contrato. El periodo de prueba, la suspensión del contrato y la extinción del contrato. Identifiquemos los tipos de contrato. Nuestros contratos se subdividen en dos grandes tipos. Contrato indeterminado, fecha de inicio pero no de término y puede ser verbal o escrito. Y por otro lado tenemos el contrato determinado, fecha de inicio y término, siempre es por escrito. Los tipos de contrato determinados, tenemos los de naturaleza temporal, naturaleza accidental y los de obra o servicio. A la práctica, los invito a revisar la siguiente lectura, donde analizaremos la importancia del contrato de trabajo. Para concluir, compartiremos qué es lo más importante que nos llevamos de estas sesiones.